¿Qué tal Córdoba? Está tratando de cubrir si tocó su pierna el jugador de Chacarita Pero bueno, ahora la pelota es para el equipo de Santiago Guido Cuando recibía la pelota, en este caso el volante de creación que tiene el equipo de Chacarita Y también cuando regresaba el jugador número 7 En este caso estoy hablando de Rodríguez Y claro, y la posición adelantada Pero la primera circunstancia Tendrá que estar atento el conjunto de Colioni en esta Y en el centro de oro, de cabeza Miranda, el rebote ¡Mellado! ¡Magnífico! Estupendo Cafaratti la sacó al córner Una pelota bombeada le quedó justa para Mellado Que había en el centro de oro, de cabeza Miranda, el rebote ¡Mellado! ¡Magnífico! Estupendo Cafaratti la sacó al córner Pelota jugó para Oros, atención Allí la puso Salinas Se equivocó Salinas, estaba Buenos Aires Álvarez Y la pelota es de Cafaratti Ya va saliendo Cafaratti El balón viene para Miranda Marca por allí Este era Álvarez Álvarez, Álvarez Buena pelota para Salinas ¡Salinas! El buscapié Llega justo Fernández Y después Cafaratti Con la aparición de Módula Una buena triangulación por el sector izquierdo de Chacarita Que se quitó la presión de encima Sí, uno está teniendo en cuenta que Se abrió el centro delantero Salinas Por el sector izquierdo no sabía qué hacer Envió un centro al medio O le pegó directamente al arco Donde está Cafaratti Buscó el medio Las arte y Módula Le gana el ocho Toca para Oros Está picando, atención, habilitado Rodríguez, Rodríguez para el primero ¡Rodríguez! ¡Tapoca Cafaratti! Toca para Oros Está picando, atención, habilitado Rodríguez, Rodríguez para el primero ¡Rodríguez! ¡Tapoca Cafaratti! Chacarita le fue Con la necesidad central de buscar el partido Le fue achicando los espacios Y fue reducido Por eso hablaba el relator de la buena jugada de Rodríguez La posibilidad Esa pelota que quemaba La contratención se viene habilitado Va para el segundo La definición Impresionante el arquero Cafaratti se queda con el segundo Tanto cuando Esa pelota que quemaba La contratención se viene habilitado Va para el segundo La definición Impresionante el arquero Cafaratti se queda con el segundo Tirar toda la carne en el asador Cuando uno más juega de local Es una opinión muy personal Usted lo está diciendo desde el principio, desde el comienzo Exacto, exacto Y lo reafirma Le pegará la pelota Rosso Allí está jugando entre líneas Estaba cubriendo La llegada de Módula El defensor de central La saca Cafaratti La tira para El jugador Sesqueira gana muy bien Se viene Paredes a la cancha A defender con 5 Porque está Menéndez Y están los compañeros de Saga Y además está Lazarte, ¿no? El centro que viene, atención, la pelota rebotada La revienta ahora Capella El pelotazo para Abram, viene cubriendo La salida de Cafaratti Mieres La pelota es del 1 de central En el comienzo del partido Sí señor, usted lo dijo Buscará en la contra El tiro libre De Diego Armando Barrado La tira, pero muy larga A la posición de Abram, lo buscaban al 9 Se pierde la pelota en la mano de Cafaratti Ahí la tiene el número 1 de central Córdoba Lo estamos viviendo en vivo En la plataforma web De Teise Sports Señores La B nacional en Teise El tiro de Cafaratti Buscando la presencia Si son lento, te van absorbiendo Abram, atención, pasó muy bien Abram Ahí está Abram, está el primero Tapó Cafaratti Tapó el mano a mano Cafaratti rompió La ley Si son lento, te van absorbiendo Abram, atención, pasó muy bien Abram Ahí está Abram, está el primero Tapó Cafaratti Tapó el mano a mano Cafaratti rompió La ley Totalmente Es decir, pero también Hay que destacar que lo fue absorbido Eso también es importante Cuidado Que Subinícar Le pegaba como podía En contra de Subaya Y Cafaratti estaba atento La sacaron Para que aguante muy bien El equipo visitante A hora de poder llegar A través de Ada Claro Le pegó muy recto No tuvo efecto En juventud El centro del 10 Que viene al segundo palo No, al primero Al medio del arco En realidad Allí la tiene Cafaratti Le pegaba el 11 En realidad Bueno, ahí está Usted lo dijo, ¿no? Al medio Cafaratti con mucha seguridad Un poco como para salir De esta expresión Conformada por Juventud Unida En ofensiva Va tardando El arquero del equipo Santiago La sacó Cafaratti Para que vaya a cabecinar Por esta capela Y espíndola también El centro que viene Salió Cafaratti Con los puños Le quedó atención A Moreno Va a sacar el remate Al arco Esta capela Y espíndola también El centro que viene Salió Cafaratti Con los puños Le quedó atención Este es el resultado Tiro de esquina Para la visita Barrado con el envío Cafaratti Se queda con el esférico Cuando pasó El racimo De futbolistas Que buscaban De cabeza Convertir el empate Para Juventud Unida Me parece que es el momento De poner al Y de reforzar En el medio campo Me da la sensación Danverti no puede solo Hay que recordar Que Becerra también lo hace Pero le cuesta Ya las piernas No son las mismas Que los primeros Los de Pedroso La tiene el uno Pedroso La va sacando Desde el fondo Atención Va corriendo Va corriendo Y Cafaratti De arco arco Fue de arqueo Arquero O será Mina de vino Señores El empate aquí En el estadio Alfredo Terreira Viene el centro De Narese Cafaratti Se queda con la pelota Gracias Cafaratti Dirá Gracias Narese Cafaratti Claro La pelota fue con comba Pero muy adentro Del área chica Donde Tuvo mucha seguridad Cafaratti También en esta jornada Hay que destacar Lo que fue Justamente En la salida Con pelotas aéreas La va sacando el uno Cafaratti El pelotazo Viene para Miranda Al medio La pudo sacar Y en este caso Llegó Sarte Para pegarle Claro No tuvo dirección Menos mal Digo Está especial Para pegarle Desde afuera Estimado Diego Como para pegarle Y seguramente Arrastrado Mucho mejor Teniendo en cuenta La velocidad Que va a tomar El balón Pelotazo Desde el fondo Buscando el error Defensivo Para Barrio Nuevo Sale bien Cafaratti Cubría Mieres La tiene El portero De Central Córdoba Estamos en el primer tiempo Señores Hasta el momento El encuentro Sin goles Y con la lluvia Puede pasar Mucho Realmente Ya le pegó Cafaratti El envío Viene buscando Lesbrun Chávez La pelota Vendrá Para Prudencio Aguantó Con Chávez Mandó El centro Cafaratti Cafaratti Que se queda Con la pelota Cuando llegaba Por el otro sector Sosa En dos tiempos Pero bien Porque está difícil La cancha Por eso te digo Hasta te puedo decir Que es más profundo En esta dos jugadas El equipo visitante De Santa Marina De Tandir Chávez Por el sector Izquierdo Al primer palo Atento Cafaratti Que eso es lo importante Que tiene que tener Un arquero De estar concentrado Chávez La pelota vendrá Para Prudencio Aguantó Con Chávez Mandó El centro Cafaratti Cafaratti Que se queda Con la pelota Cuando llegaba Por el otro sector Sosa En dos tiempos Pero bien Porque está difícil La cancha Por eso te digo Hasta te puedo decir Que es más profundo La tiene Piers nuevamente Atención Que va habilitado Habilitado Chávez Estaba muy atento Cafaratti Muy atento Cafaratti Porque rompen El adelantamiento De los defensores En línea de central Y se metió Chávez Por allí Y fíjate Nuevamente Los volantes Quienes son La sorpresa Y en este caso Por aquel sector Por el sector derecho Con velocidad Cafaratti Atento Como para quedarse La pelota Es más inteligente Santa Marina De Tandil Para salvar El conjunto Ferroviario Era Mieres Era el hombre Que estaba salvando Cuidado que se viene Volvía En este caso Era Prudencio A él le cobran Si señora Prudencio Que estaba en Ausay Que volvía de Ausay Una amonestación Para quien Para Mieres Si señor El primer amonestado En el equipo Y en el juego Aparentemente Estaba pidiendo Una falta Anteriormente Pero estaba De tanta forma O barrio nuevo Veremos Finalmente lo va a dejar A Chávez solo El centro de Chávez Que viene La pelota pica No había nadie Cerca de Cafaratti Menos mal A favor de Central Y el arquero En dos tiempos Se queda Y ahí está Claro es peligroso El campo de juego No te permite eso El pique hace que La pelota salga rápida Menos mal que estaba atento En el rebote Cuando le pega A Cafaratti Para quedarse nuevamente Con el mismo La sacó el uno Santa Marina En este segundo tiempo Lateral por el costado Para el equipo De Santa Marina Metió el centro Atención Zárate Ahí está Cafaratti Para quedarse Con el esférico El número uno Tras la búsqueda De Zárate Con un envío aéreo La pelota Es de El portero Número tres de Central ¿No? En esta plantilla Decide Politano Vamos a andar El centro de la marca Encima de Agachal El centro que viene Prudencia Con la marca Encima De Fernández Era López Quien lo marcaba Al nueve Cabeció exigido A las manos De Zárate De Cafaratti Exacto La posibilidad En este caso De Politano Por el sector derecho Hizo apertura Más precisamente Sabe quién era Sosa Habilitó al número cuatro Que fue llegando Se proyectó Envió al centro Ahí estaba la cabeza En este caso De Prudencio Muy cerca de López En la marca Había superado La saga central En el centro También Que no tuvo Tanto contacto Con la pelota Pero sí hizo dos goles Escuchame Totalmente Claro Totalmente No tengo dudas De eso Pero bueno A veces uno El trabajo silencioso Que no se nota Que no Uno no lo resalta Lo de Lamberti También fue bueno En algún momento Durante el partido Aquí se viene Con la pelota Zárate Jugará con Flandry Al fin de semana central Y sigue corriendo Lamberti Eso hay que destacar También Se venía Chávez A su equipo Durante casi los 90 minutos Que estamos concluyendo En este momento En general En tal Ha sido merecido Por lo que hizo Hubo algunas lagunas Habituales Que se puede dar En un partido De fútbol Pero que después Se pudo recomponer Si uno habla De diferencia Y le digo Relator Fue contundente Sale Todavía puede mejorar Estos dos equipos A las 20 de 05 Mañana Los Andes Contra Ferro Argentinos Contra Ronda Drogué San Martín De Tucumán Contra Douglas Key Crucero Contra Estudiantes De San Luis Gimnasia De Jujuy Contra el Boys Santa Marina Contra Va González El centro Sale el arquero Con los puños Hacia atrás Y la termina Hundiendo En el tiro De esquina Viviendo la B Nacional En TIC Ya ganó Chicago Viene Meli Vilo Arriba A buscar Sale el arquero Seguro Cafaratti Para quedarse Con esa pelota Está vivo El equipo Santiago Siempre pienso Lo mismo Uno puede tener Muchas diferencias En el juego Pero cuando es tan Corto el resultado Puede ser Una sola jugada Nada más Un cache a Córdoba La pelota La dio Coco Está perfecta Para que venga Belloni Al piso Fue agachada Sigue Belloni Cayó Y eso Y eso no fue nada De igual El equipo de Carlos Mayor Pase largo De Matos No pudo pivotar Bien Por eso ya la tiene Cafaratti Dos victorias Entonces una local Una visitante Ganó Chicago Ganó Al Magro En posición ofensiva Quedan Con uno menos Juega Central Córdoba Pero va Ferroviario El centro De Seri Riveros La pelota arriba En obsay Sí En obsay Está Fergonzi Igual la tiene el arquero Cafaratti Que ya salió jugando Largo con Matías Pato De otro Lo corre Seri Aló La pelota Que queda en el área No la alcanzan a sacar Fernández La metía en el aire Y la pelota Que muere en las manos De Cafaratti Pasado el peligro Para Central Córdoba Van a salir las visitas Desde el fondo Bueno Una disposición rara De Central Córdoba Para defender el tiro De esquina Un racimo de hombres Por el primer poste Eran tres Y otros separados Una mezcla Entre zona y hombre El conjunto santiadeño Con la pelota Cafaratti El arquero De Central Córdoba Sin problema Sin apuro Por ahora el equipo Que dirige Colioni El por parecido Deja seguir Suárez Y se viene Los Andes El centro de Brites Ojeda Fácil A las manos Del arquero Leonel Cafaratti Que se queda con la pelota Y arranca la salida Para Central Córdoba 27 años Para Cafaratti Cordobés Ex Racing Y Sportivo Belgrano Para argentinos Por caigo el del bicho El está ganando 1 a 0 El Bois Gol de Colman Está bien el equipo Del gringo Pero falta mucho En 36 de este primer tiempo La orden de Suárez Vendrá el envío De Martínez Desde la izquierda Sale el arquero Y seguro En lo alto Toma la pelota Leonel Cafaratti En los 36 minutos Que van De partido Me parece que lo más destacable Más allá del gol Que intentará meterla En el área El vuelo envío Un correr con las manos De Martínez Atención con esta Atento eh Cafaratti Leonel Cafaratti Se quedó con la pelota Y va a salir Para Central Córdoba Muy seguro El arquero Para salir A tomar esa pelota El centro de Gurusiaga Lo buscaba Alinaz Acaba muy bien Gabriel Fernández Y la pelota Que le queda Que le queda a Cafaratti Para salir Para Central Córdoba Y le digo que el empate De Jogontunida También se mira Con atención especial En Santiago del Estero Sigue En zona de descenso El equipo de Guayhuaychú Sigue Central Córdoba También Hoy perdiendo la categoría El que se salva Es estudiante de San Luis Exactamente Y Douglas Es cierto Tiene razón usted Vendrá el envío Desde la izquierda Le va a pegar Moreno Se fue Se fue la pelota Se fue la pelota Eh Se fue Ya que de arco Para Central Córdoba Bueno Le debo dos goles Relator Cuando nos volvamos A ver en alguna oportunidad Se los devuelvo Si O me quedo con uno Porque el primero Le digo en esta Lo hacemos valer por dos A esta altura Vale por dos Si Sin ningún tipo de duda 15 segundos Veremos cuánto adiciona 3 más me parece Vamos hasta los 48 ¿Usted le vio la mano? Es un halcón Me pareció ver 3 dedos Vamos a ver Ahí van a marcarlo Mire